Música Todo lleno Y más o menos El colectivo aproximadamente tiene 60 lugares Y yo te digo Exageradamente 80 personas Por... Sería dividiendo dos coches más o menos Como vos decías Hubo mucha demanda Viajes a Brasil, no? Si, a Brasil si se vendió bastante El recambio turístico Hubo en los 15 Se vendió bastante Tours, todo, mayoría Los servicios que vendan son todos los días A las playas y a... A Brasil nosotros tenemos servicios a Capao y a Torres Martes, jueves y sábado A las 4 de la tarde sale Otra parte de turismo que va a Camboriú, Río Sí, Camboriú y Río, Torres también Ese con alojamiento y todo ¿Y el turismo interno de misiones? Y a Iguazú se movió bastante también Hubo Iguazú, El Dorado Por ejemplo, a Jardín que tiene... Y San Ignacio, el club de Río también Bastante se movió Vendimos muy bien Este... A todos lados A Retiro Mar del Plata Villa Gesell, Pinamar Y dentro de la provincia Puerto Iguazú también ¿Qué balance podrían hacer ustedes sobre esta temporada? Y la verdad que fue positivo ver la empresa Sí, como dije anteriormente Se vendió muy bien Y... Muy positivo fue ¿Todas las líneas salieron con refuerzos? Sí, hasta hoy, mañana Toda la semana tuvimos refuerzos Y con todos los micros llenos Toda la temporada, hasta marzo Va a haber mucho... Muchos viajes D siendo loscios 24 25 45 D ura Todo Joint